Después de la fiesta llega el momento de la recogida, sin embargo, desde el área de medioambiente municipal, encargada de organizar el dispositivo especial de San José, se ha realizado un balance positivo de esta fiesta. Menos suciedad que en años anteriores, un uso adecuado de los contenedores y un mayor respeto por el medioambiente han sido los aspectos destacados por los servicios municipales. El volumen de basura retirada de este año es inferior a de otros años, también por la concienciación de las personas que vienen aquí a disfrutar la naturaleza y también parte también debido a la lluvia que hemos tenido durante este puente de San José. Los servicios operativos han pasado lo que es el lunes y hoy miércoles, porque como también había dudas de que a lo mejor ayer martes, a lo mejor podrían venir ciertas personas y cierta gente a disfrutar de este paraje, debido a la lluvia no ha sido así, pero han dado hoy el último repaso para dejar esta alameda en las condiciones que se merece y dejarla totalmente limpia de basuras y restos de festejos que se han venido celebrando aquí. En cuanto al servicio de atención a la movida y el dispositivo especial de policía y guardia civil, desde el ayuntamiento también se han felicitado de la ausencia de incidentes de carácter grave durante la celebración. El balance ha sido muy positivo, los controles que se han realizado por parte de la Guardia Civil y Policía Local han sido positivos, solo algunas incidencias pero muy escasas. La gente toma conciencia de que si viene a disfrutar después no puede coger el coche y se va a beber y hacer distintos actos vandálicos con los coches de conducción agresiva y eso en parte la gente que viene a disfrutar el río lo agradece porque la gente cuando ya sabemos, cuando bebe, a lo mejor no controla y puede provocar algún accidente ya sea con la moto, con el coche, con los coches y eso es de agradecer porque de esa forma se viene a disfrutar el río, a disfrutar y a pasar un día entrañable con los amigos, con la familia y en general a disfrutar de este magnífico paraje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!